¡Hey! ¿Qué pasa mis macizos del YouTube? Sean bienvenidos a este nuevo video. Como están viendo al título de las pantallas, traigo mis mejores pronósticos para los cuartos de final. Ahora sí que de este clausura 2023 mis macizotes. Estos pronósticos los comparto con todos mis suscriptores por aquí del YouTube para que los combinen junto con sus mejores pronósticos tanto en quinielas, parlays, juegos únicos, aplicaciones, etc. Déjenme en la caja de comentarios sus mejores pronósticos mis macizotes y recuerden que me apoyen mucho suscribiéndose, dejadme likes positivos, comentarios positivos además de compartir estos videos aquí de su camarada, el macizote del YouTube para cada vez llegar a más y más macizotes y macizotas del YouTube. Recuerden que la suerte está echada y que el gallo está cantando mis macizotes. Arrancamos con estos pronósticos de los cuartos de final. Bien mis macizotes, arrancamos. Yo soy el macizo del YouTube y esta es mi sección del macizote de la Liga MX en donde semana a semana comparto con todos ustedes mis suscriptores mis mejores pronósticos, predicciones, análisis o como quieran llamarle jornada tras jornada, por ahí final tras final. En esta ocasión me tocó compartir con todos ustedes mis suscriptores los cuartos de final en donde arrancamos con el primer encuentro mis macizotes sin más preámbulo. México, Liga MX, clausura, play-offs, cuartos de final tenemos el partido número uno, Santos Laguna recibiendo a los rayados del Monterrey. Por aquí 3.10 es el momio para el local 3.30 al empate 2.10 para la visita. Considero que este juego va a estar bastante bravo ya que el Monterrey, aunque terminó líder general mis macizotes, considero que en los últimos, ahora sí que partiditos le aflojó ahí bastante y considero que el Santos Laguna por ahí anda un poquito más amacizado para mi gusto. Por ahí dio un buen encuentro de visitante frente a los tuzos del Pachuca y el Monterrey por otro lado cerró de sus últimos 5 encuentros con 3 victorias y 2 derrotas. Por aquí los últimos enfrentamientos entre ambos equipos desde el año 2021 hasta el 2023. Tenemos 3 encuentros para el Santos Laguna victorioso y 2 encuentros para el Monterrey. Como pueden escucharlo, Santos Laguna anda cerrando bastante bien en sus últimos 3 encuentros donde tiene victoria mis macizotes y por otro lado Monterrey hay que ver qué tanto le va a alcanzar. Considero que en este primer partidito se la va a llevar Santos Laguna. No sé qué tanto le alcance. Ahora sí que de visitante por allá en la Sultana del Norte mis macizotes, pero yo me voy a quedar con una ligera sorpresita a este momento considero que sacan al Monterrey. Ese es mi pronóstico debido a que el Santos Laguna le jugó bastante bien a los actuales campeones, los tuzos del Pachuca. Avanza Santos Laguna, ese es mi pronóstico macizotes. En nuestro segundo encuentro por aquí de los cuartos de final, clausura playoffs, tenemos al Club América recibiendo al Atlético de San Luis. Les voy a compartir los momios de prepartido de nuestro primer encuentro. En donde tenemos 1.80 para el Club América, 3.35 al empate y 4 para la localía en el partido número 1 Atlético de San Luis. Un juego en donde el Atlético de San Luis considero que tiene que salir con todo en este partidito de ida y en el de vuelta. El América cerrará en el Estadio Azteca con su gente. No sé qué tanto le pueda alcanzar al Atlético de San Luis, aunque dio un buen encuentro frente a León, no podemos hacer comparativas debido para mi gusto que el América cerró bastante mejor. Les voy a compartir los últimos encuentros aquí, cómo cerraron ambos equipos. En donde les comento que tiene 2 derrotas, 2 victorias y un empate el equipo del Atlético de San Luis. Y por otro lado, Club América, 4 victorias con un solo empate. No creo que haya mucho donde escarbarle a este encuentro. Pero considero para mi gusto que Club América avanza a las semifinales. Ánimo. Nuestro tercer partido de cuarto de final de los Playoffs. México Liga MX, Zorros del Atlas, recibiendo a las chivas del Guadalajara. Lo repito, estos son momios de prepartido de nuestro primer encuentro. 2.50 al local, 3.30 al empate. 2.50 para la visita. Este juego se va a disputar en Estadio Jalisco. El primero el de ida y el de vuelta en el de Guadalajara. Saludotes y bendiciones a todos mis suscriptores, seguidores del estado de Jalisco. Otro jueguito bastante bravo como el primero para mi gusto. Un poquito más equitativo. Creo que el Atlas fue una de las sorpresitas para mi gusto. Ahora sí que cerraron este torneo. Lograron meterse por ahí y lograron meterse bastante bien. De sus últimos 5 encuentros vienen de 3 victorias y 2 empates. Y por otro lado, el equipo del Guadalajara también bastante estable. 4 victorias y un empate en sus últimos 5 encuentros. De sus últimos enfrentamientos entre ambos equipos en este clásico tapatío. Hay 3 empates. Un juego para el Atlas y uno para el Guadalajara. Un juego, creo que para mi gusto, el más cerrado por aquí de los cuartos de final. Me voy a ir con un empate en ambos encuentros. Tanto de ida como de vuelta. Y para mi gusto, considero que en una de esas, el Atlas anda pasando, mis macizotes. Hay que estar bien atentos porque andan recios. Y jugaron para mi gusto muy bien su último encuentro frente al Cruz Azul. Ánimo. Cuarto encuentro de los cuartos de final. Para concluir con estos pronósticos, mis macizotes. Son los Tigres de la Universidad Autónoma de Nuevo León recibiendo al Toluca. Este partido es el número 1 a disputarse el 11 de mayo a las 21 horas. Saludotes y bendiciones a ambas aficiones. Tanto del Tigres como del Toluca, Nuevo León y el Estado de México. Momios de prepartido en el jueguito de ida. 2 al local, 3.30 al empate, 3.30 para la visita. Les comento, les comparto que de sus últimos 5 partidos de los Tigres. Vienen de 3 victorias y 2 derrotas. Por otro lado, el equipo del Toluca, para mi gusto, más estable. Viene de 3 victorias, un empate y únicamente una sola derrota. Un jueguito, para mi gusto, bastante entretenido. Considero que el equipo toluqueño, el equipo del Toluca, anda un poquito mejor. No al 100%, más que los Tigres. Pero al Tigres considero que bajó bastante su ritmo por ahí. Creo yo que el Toluca va, ahora sí que, a dejarse ir con todo en el jueguito de vuelta. Nada más tendrá que aguantar el primer encuentro. Y en el de vuelta, pasa el Toluca a las semifinales. Ese es mi cuarto y último pronóstico de estos cuartos de final. Bien, mis macizotes, y así es como concluyo estos pronósticos de los cuartos de final de este clausura 2023 ya. Recuerden tomar los pronósticos que más les convengan. Combínenlos junto con sus mejores pronósticos. También déjenme en los comentarios cuáles son sus pronósticos para estos cuartos de final. Éxito a todas las aficiones. Saludos y bendiciones. Recuerden que me pueden suscribiéndose, dejándome likes positivos, comentarios positivos. Además de compartir estos videos aquí de su camarada, el macizote del YouTube. Para cada vez llegar a más y más macizotes y macizotas del YouTube. Recuerden que la suerte está echada y que el gallo está cantando mis macizotes. Hasta el próximo video de los pronósticos.